Un oficialista de libro, Raad Salam, supuesto experto en masonería y el anticristo, defiende a capa y espada a su Papa Francisco y se pone en evidencia él solito al confundir en una misma cosa a la Iglesia con el Vaticano. El Papa Francisco es el Papa de la Iglesia Católica, ¿quieres o no quieres? Espera, espera por favor déjame hablar, porque usted ha despachado mucho y ha dicho que soy políticamente incorrecto, espero que es políticamente incorrecto no solamente contra la Iglesia Católica, contra todo. Yo también soy políticamente incorrecto, pero políticamente correcto con razones y con fundamentos, hay que hablar con fundamentos. El Papa y nosotros somos cristianos y somos católicos, yo soy partidario de Juan Pablo II y Benito XVI, es verdad, bueno, puedo caerme mal o bien Benito XVI, pero es nuestro dirigente, es el dirigente de la Iglesia Católica, ¿queremos o no queremos? No debemos de echar mierda sobre nosotros, eso es uno. Dos, la Iglesia somos todos, el Vaticano somos todos, no es Francisco, no es el Papa Francisco, ¿qué está haciendo usted para defender la Iglesia? ¿Qué estamos haciendo para defender la Iglesia? Tenemos que defender la Iglesia con razón, con fe, eso es lo que dijo Benito XVI, el que tanto usted defende, y yo también lo defendo, fe y razón. Hay que tener mucha fe y hay que tener razón, pero no sacar estas cosas sin ningún fundamento. Yo puedo ser contra el Papa Francisco, puede ser que a mí no me quede bien el Papa Francisco, pero no hablo de esta forma como católico, creyente, y dentro de la Iglesia hablo de esta forma de mi dirigente. Este no es correcto, este no es católico, este no es cristiano, porque Cristo nos incidió el perdón, el amor, el razonamiento, y usted no está haciendo nada bien para la Iglesia haciendo estas cosas. Este escritor investigador, Raad Salam, que acusa a los demás de hablar sin fundamento, y que escribe un libro sobre el anticristo y la masonería, ¿alguien se puede creer que a estas alturas todavía no se haya enterado de quién es Bergoglio, y a quién sirve realmente, estando a la vista de todos? Muy atentos, porque fijaos, entrevista con Raad Salam Naaman, autor del libro El anticristo, la masonería. La masonería es el brazo activo de Satanás que abre el camino para la llegada del anticristo. O sea que este personaje que me lleva la contraria en el programa de televisión, sabe que lo que yo digo es verdad. Fíjense, qué sorpresas te da la vida. Sabe que lo que yo digo es verdad, y sin embargo se permite el lujo de llevarme la contraria. ¿Qué le importa a este señorito la verdad? Nada, absolutamente nada. Mucho es lo escrito acerca de la masonería, desde el magisterio de la Iglesia, condenando a esta sociedad secreta, el testimonio de exmasones, y acerca de los intereses ocultos que moverían a las logias. Esto está fechado el 27 de febrero del pasado año 2022. O sea que sabe de lo que habla. Pero Raad Salam Naaman, católico, caldeo iraquí, que lleva muchos años en España, y es doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas, ha querido ir más allá en su libro, titulado El anticristo, la masonería, Monterriego ediciones. Tal y como su nombre indica, trata sobre la relación que existe en el anticristo y los fines de la masonería, intentando demostrar que la masonería es un poderoso instrumento de Satanás que abre el camino a la llegada del anticristo. El anticristo El anticristo El anticristo El anticristo Saludos cordiales en Cristo y María Pues hubo un invitado, Raad Salad, que al final de todo intervino para preguntarme y para acusarme, atacarme, tratar de desacreditarme, ningunearme, en fin, todo lo que os podéis imaginar Os invito a que veáis el programa de principio a fin y al final de todo, cuando ya se termine, yo voy a volver a participar aquí Porque ya que no pude, no tuve tiempo en el programa para contestar a este señor, que yo le invité a que viera mis programas, mi canal Donde llevo tres años explicando porque él decía que yo hablaba sin fundamento Bueno, pues le invito a que él visite y lo desprecia Dice que hablo sin fundamento, etc, etc Bueno, pues como os digo, cuando terminéis de ver mi intervención en el programa, voy a contestar a este personaje y a sus acusaciones Él sí que las hace sin fundamento Nada bueno Esto dice en la noticia, don Raad Salad ¿Usted qué opina? ¿Por qué no fue su majestad de rey el entierro del papa Benedicto XVI? Pues yo no sé exactamente por qué no ha ido Pero si no ha ido, él pierde Para despedir de un hombre, un gran hombre, un sabio, un intelectual Un papa que ha sido querido por todo el mundo Una persona íntegra, un católico de verdad Ha defendido a España, ha defendido la iglesia Y también ha querido a España Siempre ha dicho en sus discursos que España es la cuna de la iglesia católica No hablaba de Italia, hablaba de España Y yo en mi opinión y en muchas ocasiones digo Si la iglesia católica cae en España, cae la iglesia católica No en Italia, en España Porque aquí está la base de la iglesia católica Pues tenemos a otro lado de Sky Tenemos al señor Picatostes, a don Arturo ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien, muchísimas gracias por tu invitación Gracias por permitirme compartir un rato con vosotros Don Arturo, la pregunta es fácil ¿Por qué no fue su majestad el rey al entierro de Benedicto XVI? Y además cuéntanos usted porque luego pasaron muchísimas cosas Muchas Hicieron muchos feos al Papa que recientemente nos ha dejado Muchísimos, muchísimos feos Te he hecho una lista y te lo voy a leer porque vale la pena Pues mira, en principio porque oficialmente nada más que era para dos países Imagínate, ese es el primer feo O sea, el que quería ir solamente de Inglaterra y de Alemania Y todos los demás, todas las demás delegaciones Tenían que ir a nivel privado, por así decir O sea, es que Bergoglio hizo lo posible y lo imposible Para que no fuera un funeral de Estado No quería que se le reconociera a Benedicto todo lo que De hecho, hubo días de luto en el Vaticano Los empleados estaban como locos por ir a participar en la misa Y tuvieron que pelear para que les dieran permiso Porque en principio quería Bergoglio Que todo funcionara como si no hubiera pasado nada Todo el mundo trabajando como si nada Y te voy a leer algunas cosas Bueno, hablando por ejemplo de las delegaciones que fueron Que no llevarán traje de gala Algo que hasta para los cardenales Pues para Benedicto no, se le privó hasta de eso Pero te voy a leer rápidamente algunas cosas que te he anotado Por ejemplo, Bergoglio ni siquiera consideró Suspender sus audiencias papales Para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral No quiso dar, como te digo, ningún día de luto oficial Ni que la bandera ondeara media hasta en el Vaticano No se tocaron las campanas en el Vaticano Para conmemorar la muerte de Benedicto Bueno, esto llamó muchísimo la atención Incluso hasta un expresidente checoslovaco Klaus Baclav, de 81 años Que allí fue y se llevó las manos a la cabeza No es una persona muy católica Pero dijo, ¿esto qué es? Esto es muy frío Esto es muy gris Esto no es católico Esto es un hombre Que él lo definió como uno de los últimos Grandes hombres del siglo XX Que luchaba por un mundo normal Algo así decía él No como ahora Y que bueno, que se ve que a esta iglesia o este Vaticano Lo que le importa es estará bien con el mundo No con su doctrina Decía él Y en fin, muchísimas más cosas Te digo, por ejemplo El funeral empezó a las nueve y media Una hora malísima, intempestiva Para que no pudiera llegar muchísima gente Para que los que fueran allí se pusieran manos de la humedad Pergolio Intervino personalmente Para negar que a Benedicto Lo llevaran en procesión a hombros de su ataúd Desde el monasterio Mater Eclesia Hasta la Basílica San Pedro Bueno, otra cosa que pasó Eso sí fue muy bonito Y es que la Guardia Suiza Decidieron quedarse ellos Porque había el encargado de la Basílica San Pedro Desde la madrugada del día 2 Estaba dispuesto a dejar el féretro Con el cadáver solo Sin que nadie le acompañara a Benedicto Mandó a todos que se fueran Durante tres noches Pretendía dejarlo absolutamente solo Y ellos dijeron que no Que nos quedamos allí Acompañando a los restos del Papa Benedicto Y le dijo Pues entonces se quedan ustedes Pero no van a cobrar ni un euro Ustedes por su cuenta Si quieren hacerlo, lo hacen Todo enfadadísimo Imagínate, imagínate Jesús Cómo están las cosas en el Vaticano Y bueno, una larguísima lista de cosas Que no te quiero decir El coche fúnebre Que bueno Que para llevar luego A Benedicto Pues fue llevado Pues en un minivan Así cualquiera El maestro de ceremonias Tuve que Convencer a Bergoglio Pues para que No abandonara Inmediatamente que acabaron Todas las cosas Se quería ir Inmediatamente En cuanto que empezaba La gente a gritar Santo súbito Porque como ha dicho Muy bien tu invitado La gente ama mucho a Benedicto Más de lo que De lo que se pensaban Los medios Muchos periodistas Pensaban que no Que Benedicto Pero la gente Y sobre todo había mucha gente joven Allí pues Decían que qué diferente Lo que nos dijo Por ejemplo Algún sacerdote joven Cuando nosotros éramos seminaristas Y vino a visitarnos Nos dijo que estudiáramos mucho Y retáramos mucho A diferencia de lo que dijo A los seminaristas de Barcelona Que había sacerdotes Que miraban pornografía O sea una cosa horrorosa La muerte de Benedicto Pues hace Hay un cambio Un cambio de época Clarísimo Porque Benedicto Con la muerte de Benedicto Pues se va el catejón Eso es lo que creemos Muchos católicos El que retiene La manifestación del anticristo No queríamos que se muriera Egoístamente Pero él por fin Descansa en paz Después de De lo que ha sufrido Ahí metido En esa cueva de ladrones Que se ha convertido Ahora Ahora Roma Que ya Que ya Pues está madura Para que Se cumpla La profecía De la Virgen de la Salet Roma se convertirá En la sede del anticristo Roma será destruida Y ahora que ya no está Benedicto Ya no tenemos papa Porque tú sabes Jesús Ángel Tú sabes que yo defiendo Y no me cansaré De defender Pero Arturo No digamos todos Vamos a seguir hablando Que tenemos otros temas Tengo aquí a don José Antonio Vera Que le quiere hacer una pregunta Sí Arturo Buenas noches Buenas noches Hemos comentado El tema de la ausencia Del rey Pero también Fue muy destacada La ausencia de Biden Y cuando Se le pregunta A la portadora De la Casa Blanca Que por qué No va Biden Al funeral Lo que responde Es que Porque fue así Voluntad Del papa difunto Eso fue interpretado Fue interpretado En algunos ámbitos Como que Bueno Pues Esta cosa De globalismo Antiglobalismo Que si el globalismo Está más bien Con Bergoglio Y Benedicto XVI Estaba en otra onda Completamente diferente Y que como hubo Supuestamente Todo esto Entre comillas Porque claro Sabemos lo que sabemos Y muchas veces No sabemos nada Pero como hubo Esa especie de golpe De estado Por así decirlo Para apartar a Benedicto Pues se entendería Que Biden Que en aquel momento Estaba con Obama Etcétera Estaba implicado en eso Y que por eso Habría una voluntad Del papa Benedicto En evitar que Estuviera en su funeral Pero no tengo ni idea Si eso es así o no O cuál es la interpretación Que tú puedes hacer al respecto Bueno Realmente la verdad No la podemos saber Lo que sí En ese sentido Si Benedicto quería O no quería Porque Dicen de todo Pero vamos Que Biden No pintaba allí nada Aunque Ya sabes también Eso que pasa En los funerales Que va la mafia Que ha asesinado Al defunto O sea que Eso tampoco No sería ninguna sorpresa Pero mira Os quería comentar Signos Signos visibles La niebla La niebla que apareció Fue terrible De manera que La cúpula de San Pedro No se veía No sé si habéis visto Las imágenes Pero no se veía Estaba como cortada Es un signo muy claro De que la iglesia Queda descabezada La iglesia queda sin cabeza Con la muerte de Benedicto Se queda sin el catejo En el que retiene La manifestación del anticristo Es que hay dos iglesias Dentro de la única iglesia Que es la católica Todavía Hasta que no haya un cisma oficial O algo así Todavía hay una sola iglesia Pero está ya dominada Por este falso papa Que es Bergoglio Bueno No sé si ahora es Momento de contaros eso Pero Desde luego Esa niebla Esa niebla Esa niebla expresa Lo que ya advirtió La virgen Enumbe Como os hablé En otra ocasión De los mensajes De la virgen Enumbe Que hablaba De una niebla Que cumpliría Toda la tierra Que expresa La confusión Que expresa Lo que le pasa A la iglesia Que se queda descabezada Que se queda Sin estructura Canónica Y que bueno Ahora va a ser Un auténtico caos Lo que pasa Es que oficialmente Pues sigue siendo El papa Bergoglio El papa Francisco Y claro La gente Lo tiene por papa Por papa Por papa Pero la realidad Es que no lo es Don Arturo Vamos a Voy a darle la siguiente noticia Dice Se recrudece la guerra En el Vaticano Tras la muerte de Benedicto Se recrudece la batalla Entre las corrientes Conservadoras Y aperturistas De la iglesia Tras la muerte de Benedicto XVI Los esfuerzos Entre los papas Por mantener la amistad Y la paz Entre ambas corrientes Saltaron por los aires Unas horas después De la muerte de Rasinger La muestra Es como Se han multiplicado Las declaraciones Del secretario personal Del papa emérito El padre George Contra el papa Francisco Asegurando Que la llegada De Bergoglio Fue una especie De caída En desgracia Desde hace varios años Podemos decir Desde hace 8 años Hay una guerra civil Dentro de la iglesia católica Entre el frente conservador Y las reformas Del papa Francisco ¿Qué opina usted? ¿Existe una guerra civil Entre los vaticanos? Pero eso Eso es desviar En el fondo La atención Eso no es La magna cuestión Siempre Se ha dicho Que hay una magna cuestión Y es ¿Quién es realmente El papa? Entonces Todo aquel Que reconozca A Bergoglio Como papa Da igual La crítica Que haga Él feliz Él mientras Le reconozcan Como papa El resto Le da igual Y de hecho Ganswein Que la prensa Del sistema Y todo esto Dicen que si Que se ataca Al papa Francisco Y demás Todo lo contrario Yo intuyo Que el Vaticano Ha filtrado El libro de Ganswein Lo ha filtrado Días antes Para que llegue A los foros Católicos Y demás Porque en el fondo Es un apoyo Tremendo Al oficialismo A la versión oficialista De que Bergoglio Es el papa Porque fíjate Lo que ha dicho Él en su libro Ha dicho Que la renuncia De Benedicto Cumplió exactamente Lo que establece El código De derecho canónico Y eso es falso De toda falsedad Entonces esto Es lo que le importa Realmente A un Bergoglio Que él representa Al anticristo Él ha dicho Por ejemplo El sacerdote Se burló de ellos Dijo Que hablar del anticristo Es una pérdida De tiempo Cuando Benedicto Todo lo contrario Benedicto Ha denunciado Todo lo que Promueve Bergoglio Que es la agenda 20-30 La agenda 20-30 Es la agenda Del anticristo Entonces ahí Clarísimamente Benedicto Fue un luchador Contra la dictadura Del relativismo Que es todo Lo que promueve Bergoglio Es decir Bergoglio Es el aceite Y Benedicto Es el agua Por decir algo Son absolutamente Incompatibles Y además Uno es papa Y el otro no Entonces Por mucho que digan Que si esto Mientras reconozcan A Bergoglio Como papa Él le ha encantado Y él sabe que no lo es Eso os lo aseguro Que sabe que no es Tú esta mañana Me hablabas Jesús Ángel De un De un pdf Que recibiste Y que qué opinaba yo De él Bueno Esa La siguiente pregunta Que le iba a hacer Hemos recibido aquí Una documentación Que habla De que Jorge Mario Bergoglio Fue ordenado sacerdote Pero luego hay una documentación Que dicen que Anularon su ordenación Ahí tenemos Documentos Que hemos recibido No es exactamente Así que anularán su ordenación No Te lo explico Esto es un estudio De investigación Impresionante Que yo también Lo recibí Poco antes de Navidad Lo recibimos Bastante gente No sé hasta dónde Ha llegado Pero ha debido Llegar bastante Lo que pasa es que luego La gente es muy cobarde No son como tú Que tú Pues sacas las cosas Y no te importa Que hablemos personas Que no hablemos Políticamente correcto Pero la mayoría La mayoría de los medios Son muy cobardes Y demasiado entregados Al sistema ¿Sabes? Y entonces este PDC Es un estudio De investigación Profundísimo Muy serio Jurídico Y de hechos Y los hechos Muestran Que después de más De 50 años Ni el obispado Arzobispado De Buenos Aires Ni los jesuitas Ni los biógrafos Ninguno se ponen de acuerdo Hay contradicciones entre ellos Y no han sido capaces De mostrar Ni un solo documento Serio Y formal Que demuestre Que Bergoglio Recibió el diaconado ¿Eso qué significa? Significa que si él No recibió el diaconado Es algo obligatorio Canónicamente Su ordenación sacerdotal Es ilícita Absolutamente ilícita Eso tiene penas canónicas Por eso dijo la Virgen En un B Este Papa Injusto Violento Dice violento Pagará por su pena Fíjate como la Virgen Es impresionante Como nos advirtió En un B De este falso Papa Violento ¿Por qué? Porque viola el derecho ¿Pagará por su pena? Porque el que viola El derecho canónico Tiene una pena Entonces bien Es ilícito Ahora Para que él no sea sacerdote Su ordenación sacerdotal Sea inválida Tendríamos que Demostrar que hubo dolo En Jorge Mario Bergoglio Y en los que le acompañan Sobre todo en él Eso exige una prueba diabólica Que es imposible Diabólica Se dice en derecho Que va a ser imposible Conseguir Porque él funge de Papa Y porque no van a decir la verdad No van a colaborar Ni nada Entonces ahí tenemos Que volver a la Virgen Que la Virgen en un B Nos previno De todo esto Que está pasando ahora Y decimos que las apariciones En un B Son absolutamente Verídicas Y verdaderas Porque se han cumplido Las profetías Cuando se cumplen Es que podemos Ya tomarlas Digamos en serio Definitivamente Y se han cumplido Porque se cumplieron Las profetías Sobre los Papas Se han cumplido Las profecías Sobre lo que ocurrió En el año 2020 Acuérdate Lo que ocurrió De jueves a viernes santo En la semana santa De 2020 Cuando cerró Las iglesias Y la niebla Cuando la Virgen Nos habló de la niebla Y se cumplen también Con los milagros Que siguen ocurriendo Entonces Es lo que pasa Que la Virgen Nos dijo Que este Papa No tenía la capacidad De bendecir a los fieles En el nombre de Dios Y un sacerdote Y un ¿Cómo se llama? Y un Ay, por Dios Esta es la orden Un diácono Y un diácono Tienen el poder De bendecir Luego Si la Virgen Te dice Que no tiene El poder de bendecir En el nombre de Dios Ese Papa Eso es impresionante Eso es increíble Eso significa Que no tiene Ningún orden Del ministerio sagrado Es que es tremendo Este hombre No tiene nada de eso No han podido Y tú fíjate Fíjate si esto Hay un movimiento Que hicieron en el Vaticano Que es muy sospechoso Y que nos da la razón A pensar todo esto Es que entre noviembre Y diciembre Y lo cuenta el informe Es el PDF Y la página web Del Vaticano Se vino abajo Antes de que se viniera abajo Todos los currículums De los papas Tenían la ordenación diaconal La fecha El dato Menos Bergoglio Cuando volvió a funcionar La página web Del Vaticano Ningún papa tenía La fecha De la ordenación diaconal ¿Por qué? Porque querían que Bergoglio Pasara desapercibido Porque ya sabían Que había gente Investigando sobre ese tema ¿Comprendes? Don Arturo Usted ha levantado aquí Opiniones de todos los tipos Le voy a dar de nuevo La palabra a José Antonio Vera Luego a Fernando Martínez Albao Y luego a Al señor Razalán Que quieren hablar con ese Porque ha levantado Muchísima polémica Con sus declaraciones No, yo para preguntarle Me parece muy interesante Todo esto que comenta Y las predicciones Y las profecías Que luego se han cumplido Dos cosas Así muy brevemente ¿Cómo se producen Las manifestaciones de la Virgen Con relación a estos hechos Que se produjeron? Y luego ¿Cuál es la próxima profecía Que en teoría Para estar preparado Básicamente Que se va a producir? Vamos a ver No he entendido muy bien La primera pregunta ¿Cómo se produjeron? No, que cómo se manifiesta Es que no lo sé Lo desconozco De verdad No lo pregunto con segunda Sino Que cuál es el procedimiento De manifestación De esas profecías Por parte de la Virgen Vamos a ver Estos son unos mensajes Que dio la Virgen Desde el año 41 Que dio la primera aparición Luego en el año 68 Se apareció San Pedro A la Vidente Esto es una familia Muy humilde Ya murió la Vidente La hija Felisa Sistiaga Que era la hija Que está ya muy mayor Y enferma Y la hija Ella tomaba nota Nota porque su madre No sabía escribir Era analfabeta Y muchas veces Anotaban los mensajes Sobre todo Relacionados al papado Que son cuatro Y un quinto Que no tiene mucha importancia Pero básicamente son cuatro Anotaban los mensajes Que eran muy llamativos De las cosas que decía el papa Por ejemplo Un papa que busca La salvación sin Dios Que ha perdido La luz del Evangelio Que su bendición No detendrá la catástrofe Y así muchas cosas Bueno lo que nos viene ahora Son catástrofes Ahora estamos en el periodo De la niebla Que se cumplió El día del funeral Niebla total La niebla significa La falta de fe Significa la confusión Ahora estamos en niebla Lo que nos viene ahora Son catástrofes Enfermedades Y bueno Y lo que Lo que quiera que sea Pero para que al final Se manifieste el anticristo El anticristo Necesita Necesita un caos Generalizado grandísimo Porque si no No va a ser acogido Por la humanidad Él tiene que venir Como benefactor Para engañar a la humanidad Y la Virgen Nos advirtió de todo esto Todo esto viene por la apostasía La apostasía Se está manifestando En el 675 del catecismo Que Juan Pablo II Nos habla de esto De la apostasía Y bueno Que se manifiesta Ahora Ahora lo estamos viviendo Soluciones Al margen de la verdad Don Arturo Le va preguntando Fernando Martínez Dalmau Y luego posteriormente Le va preguntando Don Rasalán De acuerdo Bueno yo Lo primero que quiero Aseverar Que yo Mis simpatías Son por Benedicto XVI Absolutamente He leído En el 2005 Y en el 2009 Caritas In Veritate Y Deus Is Caritas Es Donde establecía Perfectamente Sobre todo En la del 2005 Deus En la esencia De Dios Yo buscaba Precisamente Esa esencia De Dios Y En Caritas In Veritate Pues evidentemente Desarrolla muchísimo Más todo En la defensa De los valores Sobre todo Frente Los valores Tan cristianos Como ha sido La nación española Frente al luteranismo Al anglicanismo Y al calvinismo Yo la pregunta Que quería hacerle Porque evidentemente Para mí El Papa Verglorio O lo que sea O lo que sea No me representa No me representa En absoluto En este momento La iglesia católica Entiendo que se encuentra Fracturada Y como se encuentra Fracturada Quiero pensar Una cosa muy clara Quiero pensar Una cosa muy clara ¿Qué realidad Existe Hoy en día En el Vaticano? ¿Existe un Vaticano Dividido O lo que tenemos En medio Es fuerzas Que están Influyendo directamente En el Vaticano Y el Vaticano Ha dejado de ser Lo que es el Vaticano? El Vaticano Un amigo mío Me lo decía César Sánchez Decía El Vaticano Actualmente Se ha convertido Ya en la boca Del infierno En el doble sentido En las cosas Que dice Y que te lleva Directamente al infierno Es terrible Es fe del anticristo Dijo la Virgen Que se convertiría En la fe del anticristo El Vaticano Ya está dominado Ya está dominado Por las fuerzas Por las fuerzas Del mal De la infiltración Es que hay un tema Que muchos católicos No entienden Y se escandalizan Y es que los enemigos Han querido destruir A la iglesia Desde la infiltración Infiltrándose Desde dentro Esto lo hacen Hasta las empresas Lo hacen los ejércitos Lo hacen Las inteligencias De los estados Pero es que En el estado vaticano En la iglesia Se han infiltrado Entonces a nosotros Los católicos Allí está ya dominando Bergoglio ha metido 80 o 90 cardenales nuevos Falsos cardenales Imaginaos ahora Se está viendo Que tienen la idea De sustituir Yo ya no digo Suceder Sustituir Como dijo Bergoglio Se puede cambiar de papa No es ninguna catástrofe Ahí le dio la razón A la Virgen Cuando él volvía De Canadá En el avión Que decía que se podía Cambiar sin ningún problema No es una catástrofe Palabra catástrofe Que utilizó la Virgen Mucho Mucho En los mensajes de HUMBE Y cambiar Que nos advirtió la Virgen Es una de las profecías Dijo que en el tiempo Que faltaba Dijo en el mensaje Central de HUMBE 23 de mayo El 71 En el tiempo que falta Que queda Cambiarán dos Dos papas más Se refería A la mafia Esto ya lo expliqué En otro programa Con Jesús Ángel Y se cumplió Se cumplió Entonces ahora Lo que nos espera Pues Es Una 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 lucha Tremenda Pero Por Que se presente El anticristo Ellos están al servicio Del anticristo Benedicto Defendía la verdad Y Bergoglio Pues sirve A la agenda 2030 Del anticristo Pero que es evidente Don Arturo Aquí tenemos a don Rarsalán Que está Pues yo creo Un actitud Yo creo que está En contra totalmente De lo que Lo que usted dice No estoy de acuerdo Para nada A ver Aquí le ponemos Con usted Arturo Usted Usted es católico Si Y usted también Practicante Practicante Si señor Vale La iglesia católica Es la roca de Cristo Está fundada por Cristo Nadie puede destruir La iglesia católica Sin duda Sin duda Y han intentado Desde el comienzo De la iglesia Hasta hoy día A destruir la iglesia Sin duda Está usted hablando De las profecías De la Virgen Es verdad Que yo leí yo también Y yo tengo un libro Un tocho de libro Un coliazo de libro Sobre las profecías Y la profe Los profetas Y las profecías De Jesús Y la Virgen Si es una profecía Nosotros no podemos Hacer nada Tiene que cumplir Por lo tanto Por lo tanto Y las profecías De Jesús En Mateo 24 También lo dice En los últimos días Habrá enfermedades Habrá guerra Habrá todo Y estos Hay que cumplir Estamos viviendo En ello Tres El Papa Francisco Es El Papa De la iglesia católica ¿Quieres O no quieres? Espera Espera por favor Déjame hablar Porque usted Ha despachado mucho Y ha dicho Que soy políticamente Correcto Espero que Que es políticamente Correcto No solamente Contra la iglesia católica Contra todo Yo también Soy políticamente Incorrecto Pero políticamente Correcto Con razones Y con fundamentos Hay que hablar Con fundamentos El Papa Y nosotros Somos cristianos Y somos católicos Yo soy Partidario De Juan Pablo II Y me he ido a 16 Es verdad Bueno Puedo caerme mal O bien Me he ido a 16 Pero es nuestro dirigente Es el dirigente De la iglesia católica Queremos O no queremos No debemos De echar Mierda Sobre nosotros Eso es uno Dos La iglesia Somos todos El Vaticano Somos todos No es No es Francisco No es el Papa Francisco ¿Qué está haciendo usted? Para defender la iglesia ¿Qué estamos haciendo Para defender la iglesia? Tenemos que defender la iglesia Con razón Con fe Eso es lo que dijo Medito 16 El que tanto usted defende Y yo también lo defiendo Fe Y razón Hay que tener mucha fe Y hay que tener razón Pero no Sacar Estas cosas Sin ningún fundamento Yo puedo ser Contra 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 el Papa Francisco Puede ser que A mi no me cae bien El Papa Francisco No no sé Pero no hablo De esta forma Como Como católico Creente Y dentro de la iglesia Hablo de esta forma De mi dirigente Este no es correcto Este no es católico Este no es cristiano Porque Cristo nos incidió El perdón El amor El 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 razonamiento Y usted No está haciendo Nada bien Para la iglesia Haciendo estas cosas Don Don Arturo Tiene usted la palabra Vamos a ver Yo llevo Más de tres años En varios canales de Youtube Explicándolo Aquí Voy a la ¿Cuál usted dónde está? Ahora 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 Déjale que hable él Porque usted ha hablado Déjale que hable Yo quiero decir Que nuestro señor Nos ha dado la promesa Dice Vosotros ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro Tomó la palabra Tú eres el Mesías El hijo de Dios vivo Etcétera Y yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Eso es una gran verdad No, eso es palabra de Dios Súper verdad Obvio Obvio Pero, ¿qué pasa? Que tenemos un problema Y es que confundimos El Vaticano con la iglesia Las instituciones humanas Con la iglesia No, usted es iglesia Yo soy iglesia Jesús Ángel es iglesia Cada uno de nosotros Somos iglesia Pero las instituciones No Las instituciones Están formadas por personas Y esas personas Pueden ser fieles O infieles Pueden ser fieles a la verdad O infieles Pueden ser traidores Pueden ser incluso Hasta enemigos Entonces El infierno prevalecerá Sobre el Vaticano Sí Y sobre las instituciones Pero sobre la iglesia No Sobre usted Y sobre mí No Si somos fieles a Cristo Y a la verdad Y al evangelio No prevalecerá Sobre nosotros ¿Quién lo dice usted? Don Raad Es que no tenemos que ir a publicidad Don Arturo Último consejo Por favor Cuando Don Raad Usted ha hablado Ya ha hablado Don Arturo Tengo que ir a publicidad Es que me están esperando Don Arturo Tengo que hacer Que sean constructivas Ya bueno Don Raad Aquí viene la gente Opina Usted ha dicho su opinión Le ha dicho la suya Y cada uno opina libremente Esto es el Mundo al Rojo Y lo que tenemos Don Arturo Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y reciba un fuerte abrazo Le invito a esta señora Que vea mi canal Para que sepa Que tenemos muchos argumentos Si quiere otro día Hacemos un debate Más amplio ¿Vale? Para nada ¿Para qué? Bueno Don Raad Por favor Don Arturo Pues un fuerte abrazo Y continuaremos Con este debate Bueno Gracias Puede ser mucho Y amigo Nos tenemos que Bueno pues el fundamento Que yo tengo Para decir lo que digo Es importante Porque no son invenciones No son elucubraciones Son realidades La realidad Y los hechos Están en ese documento Que ya El propio Papa Gregorio XVI Hace ya más de 200 años Llegó a sus manos Un documento Donde se reflejan Las intenciones Las estrategias De los enemigos De la iglesia El documento De alta venta Para infiltrarse Dentro de la iglesia Y conseguir llegar A usurpar El papado Entonces estos son documentos Que la propia iglesia Los propios papas Han tenido en sus manos Y lo saben Desde bueno Desde siempre Pero especialmente Desde los últimos 200 años Ese interés Claro Por parte de los enemigos Para infiltrarse Y un día Llegar a ocupar El papado Tenemos un hecho Objetivo Este señor Raad Salat Que yo hablo sin fundamento Que en 1903 Hubo ya Estuvo a punto De ser elegido Como Papa El Cardenal Rampola Del Tíndaro Un personaje Siniestro Absolutamente Siniestro Luciferino Y que si no es Porque un cardenal Polaco Avisa Al emperador austriaco Y este presenta Un veto Diciendo que no se elija Como Papa Definitivamente Este personaje No habríamos tenido En la iglesia A San Pío X Que fue finalmente Quien se ocupó De ser el Papa Quien fue elegido Como Papa Pero ya Los enemigos Querían meter Hace ya más de 100 años A este falso Papa Enemigo Habría sido Papa realmente Bueno Habría sido elegido Canónicamente Pero habría sido Un enemigo Totalmente de Dios Nada de católico Y es que En el fondo Dios no ha querido Que el Papado Fuera usurpado Por un verdadero Papa Enemigo de Dios Satánico No Lo que ha permitido Con Bergoglio Ha sido La apariencia De Papa Más cosas Que dice este personaje Raad Salat Que dice Que no hay que echar Mierda Sobre Nosotros Que O sea Pretende decir Que yo estoy echando Mierda sobre nosotros Y quien está echando Mierda sobre nosotros Es Bergoglio El falso Papa Con todas sus falsas enseñanzas Con todas sus burlas Constantes Blasfemias A la Virgen Hay que ver las barbaridades Que ha hecho contra la Santísima Virgen Las barbaridades que ha hecho Contra nuestro Señor Jesucristo Contra la Santísima Trinidad Que dice que las tres personas Se pelean entre sí Las bromas Las bromas macabras Que ha hecho Y ha dicho Hechos Palabras Acciones Omisiones De Bergoglio Herejías Y se atreve a decir Que yo estoy echando Mierda sobre nosotros Pero ¿Por qué? ¿Por defender la verdad? ¿Por denunciar la mentira? ¿Eso le parece que es echar mierda? Todo lo contrario El propio doctor de la iglesia San Francisco de Sales Decía que había que advertir Contra los lobos Que no podíamos estar callados ¿Y esto le molesta? Arrad Salad Dice El Vaticano Somos todos Falso De toda falsedad Usted será el Vaticano Yo no soy el Vaticano Él confunde El medio Con el fin No Nosotros no somos El medio No somos El Vaticano Lo será él Eso es una institución Eso es un medio Para que la iglesia Pueda funcionar Pero no hay que confundir El medio Con 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 el fin Es como si tú dices Tú eres el coche No Tú vas subido en el coche Porque quieres que el coche Te lleve a un destino A un lugar Pero tú no eres el coche Él está diciendo Que nosotros somos el coche Tú eres el coche No Falso Yo no soy el Vaticano El Vaticano es un instrumento humano Para que la iglesia Pueda organizarse Pero si ese instrumento humano Es cogido Captado Usurpado Tomado Secuestrado Por el enemigo En que se convierte Eso es lo que él no entiende No entiende Que Dios hizo la promesa De que la iglesia Nunca podría ser derrocada Por los enemigos Por el infierno El infierno no prevalecerá Sobre la iglesia No Ciertamente Ya lo he explicado yo En esa intervención Pero sí sobre el Vaticano Y eso es lo que él no entiende Confunde las cosas Dramáticamente Y absurdamente Y demuestra Bastante ignorancia Bastante poca reflexión Dice ¿Qué estoy haciendo yo? Se refiere a mí ¿Qué está haciendo usted Para defender a la iglesia? Pues ya lo estoy diciendo Si te parece poco Dar la cara por la iglesia Por la verdad Denunciando a los lobos Disfrazados de pastores Haciendo lo que no se atreve A hacer usted Señor Raad Salad Que es defender A la iglesia Denunciando A los lobos Que se disfrazan De pastores Eso es lo que estoy haciendo ¿Eso es lo que a usted Le parece mal? Pues el señor dice Que los que se callan Son perros mudos O sea que Vaya a ser Que usted sea un perro mudo Señor Raad Salad Cuidado Mucho cuidado Luego ¿Qué más cosas? Dice Hay que Defender a la iglesia Con razón y con fe Pues mire señor La razón y la fe Están al servicio De la verdad Por eso le estoy diciendo Que yo Lo que hago es defender La verdad Y la verdad Es que hay Una infiltración Del enemigo Y que el papado Ha sido usurpado Por un golpista Que ni siquiera es católico Y que está advertido En profecías públicas Y privadas Y que atendiendo A lo que dice La renuncia De Benedicto Que fue una declaración No fue válida No hubo verdadera renuncia Al munus Y por tanto Siguió siendo el papa Ese es el fundamento Es un fundamento De derecho canónico Que usted No quiere estudiar Hay el fundamento De ese estudio jurídico De que Bergoglio No recibió Ni siquiera El diaconado Y atendiendo A lo que dice La virgen La ordenación sacerdotal Es inválida Hay muchos fundamentos Por tanto Que nos dicen Que Bergoglio No es papa Y usted dice Que aquí hablamos Sin fundamento Pero como se le invita A que vea el canal Y usted lo desprecia Dice que no Que le da igual Que no quiere escuchar Bueno pues No hay peor ciego Que el que no quiere ver Este señor Raad Salad Demuestra que es Un ciego voluntario Un magnífico Digamos Representante De estos Oficialistas Ciegos voluntarios Que no quieren saber nada Y que lo único Que quieren es ir Pues Ir a lo seguro A la falsa seguridad Donde está la mayoría Donde está el oficialismo No, no le gusta No le gusta El papa Francisco Pero es el papa Es el papa Y no quieren reconocer Lo evidente De que lidera Y promueve La agenda 20-30 Que es satánica Así que Que no me diga Que no se pueden sacar Estas cosas Sin ningún fundamento Y que esto No es católico Como yo hablo Falso Claro que es católico Lo católico Es defender la verdad El oficialismo No salva Salva solo La verdad Esa verdad De la que nos advierte Segunda Tesalonicenses Que les podría haber salvado Pero como la despreciaron Dios les envía Un espíritu De confusión Tenga usted Mucho cuidado Señor Rahad Salad A ver si usted va a tener Un espíritu de confusión Por no querer Amar la verdad Hablamos con fundamento Ya lo creo que sí Y usted Lo desprecia Usted no quiere Saber nada Intervención de Rahad Salam Tú has estado muy bien Muy bien Y a él le pasa Lo que a todos Que no tiene La visión escatológica Que hay que tener En 2023 Y no conoce Las apariciones Ni los mensajes De la Virgen Así es que Es lo que le pasa a todos A ver Muchos piensan Para ser Buen católico Hay que amar a Dios Y amar al prójimo Por supuestísimo Que sí Pero falta La tercera pata Del banco Que está Dentro Intrínsecamente En estos tiempos De esos dos Pilares básicos Que es Observar Qué le pasa a la Iglesia Y Qué nos dice La madre de la Iglesia Que es la Virgen Y de eso se olvidan A la Virgen Ni caso Y en cuanto A qué le pasa a la Iglesia Pues bueno Algunos pensarán Que sí Que está pasando Una mala racha No, no, no No es una mala racha Porque incluso Pensar que está pasando Una mala racha Es de ser mal católico La Iglesia no pasa Malas rachas La Iglesia es santa Es fundada por la segunda persona De la Santísima Trinidad Y guiada por la tercera Es sobrenatural No es que esté pasando Una mala racha Lo que le pasa Es que se están cumpliendo Dentro de ella Los signos Bueno Lo profetizado Que corresponde Se corresponde Con los signos de los tiempos Y con lo que nos dice la Virgen Entonces Si hicieran el El favor Si se hicieran ellos mismos El favor De casar Lo profetizado Con los signos de los tiempos Con los mensajes de la Virgen Otro gallo les cantaría Pero no lo hacen Y como no lo hacen Tocan de oídas Y quien toca de oídas Se pierde En la partitura Porque no sabe Por donde va la partitura Y entonces Recurre Al Lo que ya sabemos Que las puertas del infierno No prevalecerán Que Bueno Yo no sé A todo tipo de subterfugios ¿No? A donde viene eso En la Sagrada Escritura Entonces Lo que tiene que hacer Este profesor Yo En tu En el vídeo ese que le vas a Que vas a grabar Refiriéndote a lo que él dice Tiene que ponerse a estudiar A estudiar Manos a la obra Y cuando estudie Y conozca Entonces que opine Pero está opinando Sin conocer Y se va a perder ¿Por qué? Pues por despreciar Los mensajes de la Virgen Y por ser Cobarde Sí, sí Es que hay que ser cobarde Joder Y esta idea es fundamental Dios no pone Una verdad Delante de su pueblo Para que quien la acepte Se condene Eso no sería El hablar de Dios Sino para que quien la acepte Se salve Que te puede conllevar cruz Persecución Incomprensión Por supuesto Pues más todavía Será una señal De que esa verdad Es verdadera En valga la redundancia Así que Que nadie se asuste Que se pongan a estudiar A trabajar Y Y a opinar después ¿Eh? Opinar antes de Saber Es muy arriesgado Pero eso pasa En todos los órdenes de la vida Voy a opinar de una película Sin haberla visto Pero por lo menos Voy al cine Y ve la película Y luego hablan ¿No? Pues esta gente No sabe nada De la Virgen Ni de las apariciones Pero no solo de la Virgen Sino de Beato Santo Y se pone a hablar Ahí El oficialismo Lo de siempre El oficialismo mata Eso es como Con el tabaco Que perjudica Seriamente la salud Y mata Pues el oficialismo igual Y que yo No Hago ningún Bien para la Iglesia Bueno pues ya Ya está todo dicho No hace ningún Bien para la Iglesia Gente como usted Que no le importa La verdad Lo único que le importa Es tener un sueldo A fin de mes Y la verdad Pues le importa Poquito Poquito El Señor murió El Señor murió Nuestro Señor murió Por dar testimonio De la verdad Hasta el final Si usted no es Perseguido Pregúntese ¿Por qué? Pregúntese ¿Por qué? Uno no busca La persecución Pero es Una consecuencia Natural De la defensa De la verdad Así que Eso es lo que Tengo que decir Para no Hacerme más Extenso Más largo Oración a Nuestra Señora De todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora tu espíritu Sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite En el corazón De todos los pueblos Para que sean Preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la Señora De todos los pueblos Que un día era María Sea nuestra abogada Amén Resulta Verdaderamente Cómico Que este Señor Rabat Salad Diga que las críticas Tienen que ser Constructivas Y no destructivas Pero si estamos Hablando del destructor El destructor Es Bergoglio Que yo esté Denunciando al destructor No es una crítica Destructiva Es todo lo contrario Pero en fin El que no quiere ver No hay peor ciego Que el que no quiere ver Y si este Señor No quiere ver Y muchos hay como él Pues nada Que sigan Autoengañándose O María Sin pecado concebida Rogad por nosotros Que recurrimos A vos Amén Oración dada Por la Virgen Santísima Al Padre Gobi Para pedir el segundo Pentecostés Ven oh Espíritu Santo Ven a cambiar La faz de la tierra Ven pronto Ven En estos Los últimos tiempos Ven ahora Que la gran prueba Ha llegado Ven Y tráenos Tu segundo Pentecostés A fin de que Nuestros ojos Puedan contemplar Tu mayor prodigio De los nuevos cielos Y de la nueva tierra Amén Señor Tú nos darás la paz Porque todas nuestras Empresas Nos las realizas Tú Isaías 26 12 Ni ojo vio Ni oído Ni oído Ni oído Ni mente Humana Puede imaginar Lo que Dios Tiene preparado Para los que Le aman 1 Corintios 2 9 Si Vengo pronto Amén Ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 2 2 2 3 5 5 7 7 8 9 10 10